buenos días aves o noches compañero amigo el maestro josé manuel saucedo desde un lugar de la mancha vine aquí a una cafetería en morelia data de 1840 y aquí los meseros están personificando la época del porfiriato muy bonito lugar pasteles chocolates dulces mexicanos etcétera de estas nada más esta es mía que me obsequió el liceano rené de qué nos quiere hablar pues del control de detención la flagrancia en el delito de feminicidio o tentativa de feminicidio habrá flagrancia porque no la habría maestro porque si recuerdas el hecho que la ley llena como delito o más bien el tipo penal de de feminicidio pues tiene determinadas características determinadas características así como pues en caso de tentativa no esas características que exige el tipo las puedes ver las puedes mirar de flagran brillan resplandecen para que hubiera flagrancia o se dan consecuencia de una investigación a veces exhaustiva del ministerio público porque si yo pego pues hay flagrancia de lesiones si yo mato hay flagrancia de homicidio porque lo que estoy viendo sin lugar a dudas constituye un delito eso lo ha definido la suprema corte que no la policía te interroga entrevista este tiene una sospecha fundada objetiva por algún motivo te pide que desciendas del carro y después de la entrevista de lo que le contestes etcétera te pide que abra la cajuela podríamos pensar que es ilegal pero vamos a suponer que no lo es y encuentran un cadáver o encuentran droga o un arma ah pues la flagrancia pero no deflagraba era consecuencia de una de un control provisional preventivo no o sea eso como que choca para mí en ocasiones con el tema de la flagrancia porque la flagrancia debe brillar resplandecer regresemos al tema feminicidio tentativa tiene ciertas características las podrás ver o la podrá ver la policía o el ciudadano como para detener a una persona a ver te leo aquí abajo porque para mí no puede haber flagrancia en sentido estricto en una tentativa de feminicidio porque no tengo la información suficiente hasta la próxima